Un mundo donde todo puede pasar Si, yo, yo Que hermoso, es este país en el que vivo Llego de corrupción y de malandros agresivos El presidente tiene mente de primitivo Sus padres debieron de usar preservativo México lindo y querido Que pena me de haberte tan herido Todo lo que nuestros antepasados habían conseguido Lo vendieron mal nacidos a los Estados Unidos Aquí el ambiente está muy lejos de ser tierno Yo no invento nada, solo lo retrato en el cuaderno No, creaste una palabra del informe de gobierno La verdad se ve más clara en la película el infierno Mira muy bien, esos medios te mienten Solo quieren tu dinero y el control de tu mente A ellos les conviene que no seas inteligente Pues las masas ignorantes se manejan fácilmente Solo buscan manejarte como un puto títer No les importa que vivas momentos difíciles Príncipes monarcas los que marcan el límite Pero el pueblo está cansado, pena de muerte a los líderes Como puede ser que en un país con tal belleza El maldito dinero es lo único que les interesa Mira la gente, se muere de hambre y pobreza Si los aztecas nos vieran se morirían de tristeza Los niños ya no juegan, tampoco soñan con magia Hoy quieren tener pistolas, ser los jefes de la mafia Esta represión poco a poco se volvió rabia Viva México cabrones, muerte a los 20 en patria México mágico, México mágico Cien millones de habitantes viviendo en el pánico México mágico, México mágico Un país histórico contra un presente trágico México mágico, México mágico Disfrute la violencia, goce de su narcotráfico México mágico, México mágico, México mágico México mágico, México mágico